¿Qué pasa bandita? En esta ocasión les traigo este videazo en el que vamos a hacer una ofrendita del Día de Muertos, ¿no? Como debe ser para continuar con esta bonita tradición mexicana, mi gente. Y como estamos acostumbrados en este canal, pues obviamente va a ser con certificado de humildad esta pinche ofrendita, ¿no? Aquí tenemos puras cosas humildes, gente, pero con esto vamos a hacer una ofrenda bien perrona. Y pues bandas, vamos a darle de una vez, ¿no? Porque va a estar un poco tardadito este pedo. Acompáñenme a hacer nuestra ofrendita del Día de Muertos con certificado de humildad, banda. Bandita, pues hay que ver cuáles son las cosas que vamos a necesitar. De una vez vamos a empezarle, ¿no? Las flores de cempasúchil, esta y esa, nos costaron a 15 varitos las dos. 10 varos de la maruchan, nuestra agüita, nuestro floreto y nuestro florero, banda. Esta no es caguama, no trae nuestro líquido vital adentro. Esta tiene pura agüita que la vamos a usar de florero para estas chuladas. De estas 5 cañas fueron 8 pesitos. Las calaveritas nos costó esta 20 varos, esta 15 y esta a 10 pechereques, la de azúcar. De nuestras mandarinotas fueron 6 varitos. De nuestros cigarros sueltos, 10 varitos, son de los Montana, de a 5 varos cada uno. Igual fueron 10 varitos de las velas. El papel picado nos costó a 10 pesitos. Y la cañita nos costó de a 14 varitos. 14 varos, la pinche golden caña. Y de estos cacahuates fueron 5 pesitos nada más. Nos rayamos con esos cacahuates. Y nuestro mantelito, este no nos costó nada. Bueno, ni manteles, bandita. Era una cortina de la WWE, pero ahorita nos va a servir de mantelote. Pues aparte aquí trae al hombre-taker, ¿no? El de las tinieblas va a quedar ad hoc. Pues calma la gente, vamos a empezar este pedo. Vamos a acomodar nuestra ofrendita con certificado de humildad. El siguiente paso, bandita, para que no se vea toda plana nuestra ofrenda. Le doblamos aquí a nuestro mantelín. Y sacamos algo para elevarlo, ¿no? Unas cajitas de cartón. Aquí tenemos tres cajitas de zapatos. Ahí están, ¿no? Esos dos pisitos. Ya quedó de sus dos pisitos, banda. Ya se va a ver con más vida nuestra ofrendota, ¿no? Y ya que está aquí nuestro mantelito, vamos a agregar ahí ese empazuchis, ¿no? Lo vamos echando en toda nuestra mesita, gente. Ya acabamos, mis santos. Ya huele acá a la festividad, ¿eh? Ya huele a la festividad de los difuntos. Ya huele a la película, Coco, banda. Ya quedó ahí, con esas nos alcanzó chile, quedó perrón. Ahora, el siguiente paso, bandita, es poner nuestras frutitas, nuestras cañas, nuestra mandarina y nuestros cacahuates, ¿no? Dejen los sacos. Bandita, como podemos ver, ya acomodamos nuestra frutita, ¿no? Ahora, el siguiente paso, pues, que es acomodar nuestro chesquito y todo el pedo, ¿no? Lo restante, el vicio, ¿no? El chesco, el pomito, este, todo lo demás, el tabaco y ese pedo, ¿no? Pues vamos a ponerlo, bandita. Aquí está nuestra sopita maruchan. Aquí ponemos nuestros dos tabacones. Una crucecita, ¿no? Nuestra red colita, yo creo que por aquí quedaría chido, ¿eh? Aquí ponemos nuestra red cola y el pomito, pues, aquí, para que lo vean luego, luego, los fieles difuntos llegando. Que vean la cañita, miren. Por si vienen crudones, vámonos, una vez nos alivianamos, tío. Aquí están estas tres calaveritas, mi gente. La de azuquita la ponemos como de este lado, yo creo. Ah, qué delatito, se ve chida. La de chocolate, aquí también se va a ver bien perrona. ¿Le quitaremos este, Santos, o con bolsita? No, con bolsita, ¿no? Se va a deshacer este pedo, ¿no? Que los difuntos se las ingenien, ¿no? Que se traigan su cúter para ver cómo abren su calaverita, ¿no? Esta la ponemos, yo creo que por aquí se va a ver coqueta. Al lado aquí de la cañita, ¿cómo se ve? Chido, ¿no? Llegó la hora de sacar nuestro florerito especial, banda. El especial. Miren, vamos, aquí está nuestro pinche florerón de caguama, ¿no? Para que se va, para que se va con estilo, gente, que se va fresa. Aquí lo ponemos una vez. Yo digo que ahí se ve bien, ya ahí está su lugar, ¿eh? Ahora vamos por esas florecitas, mi gente. Para que luzca ese pinche botellón de caguama. A lo mejor de una por una, ¿no? Que se la estamos cagando bien feo, ¿eh? Ya ni saben. Aquí está, banda. Vamos a meter nuestras florecitas. Ah, se va a ver bien león este pedo. Este, yo creo que nada más estas florecitas van a caber aquí, ¿eh? Esto es lo único que sin florerito aquí se van a ver personas, ¿no? Eh, aquí se ven chidas o regaditas también, ¿no? Que se van acá. Una acá. Eh, se ve más perro así, ¿eh? Bandita, ya vienen los últimos pasos. Ahora viene, pues, lo que le da la alegría a nuestra ofrenda, ¿no? El papel picado. Aquí está el que compramos, bandita. Estos, algunos los vamos a poner aquí adelante de nuestra ofrendita. Ah, se ve bien perro, bien artístico. Ahí está, mira. Ya quedaron nuestros dos papelitos de acá abajo. Ahora vamos a ponernos aquí arribita para que se va a freír esa banda. Esos los pegamos con el famosísimo Jures, ¿no? Bueno, ya quedaron banditas, ¿eh? Bien pinche perro, ¿eh? La neta. Estos que sobraron banditas, pues, de una vez, ¿no? Aquí los aventamos también, ¿cómo de que no? Ya tenemos casi todo listo, mi gente. Ahora falta, pues, traer nuestras fotitos, ¿no? De la gente a la que va a dedicar esta ofrenda. Y, pues, esta ocasión, esta ofrendita yo se la quise dedicar a puro hídolo. Así que mandé a imprimir a blanco y negro, obviamente. Porque va con la temática y porque salen más baratos en el internet, ¿no? Así que aquí están. Miren nada más. Vamos a irlas acomodando, ¿no? Tenemos aquí primero al profe. El profe de Guerrero, güey. Él es donde va, mis santos, aquí, ¿no? Abajito del Golden, ¿no? Y lo detallamos aquí con su hojita, ¿no? ¿Qué tal se ve, mis santos, chido? ¡Ah, güey! El siguiente que vamos a homenajear, bandita, es aquí el profe. El profe Loco Valdés. Uno de los ídolos de la comedia, ¿no? Este caballero se nos acaba de adelantar en el camino. Y, pues, también lo ponemos aquí en la ofrendita. Al ídolo, mira. Ahí está la del Crazy, ¿no? Ya pusimos aquí la fotito de nuestro Crazy. La otra es del profe. El profe Perrito Aguayo. Miren nada más. Este profe que se nos adelantó, pues, de una forma dolorosa, ¿no? Haciendo su chamba arriba del ring. Vamos a poner aquí al perrito, o sea, aquí, papi. Ahí está el cansito. El cansito del mal. Y tenemos aquí además, papi, pues, al Vale, ¿no? El que no debe faltar cada ofrenda. El profe Valentín Elizalde. Lo pegamos del otro lado aquí también, papi. Que esté arriba, ¿no? En el plano estelar. Como siempre estuvo el profe. Vámonos. Ahí está nuestro gallote de oro. Y ya para finalizar. Esta es cortesía del Santos, ¿no? Él dijo, no, Dios, yo quiero aquí poner al profesor Jirafales. Pues se respeta, ¿no? Se respeta aquí el Jirafales. Aparte también era cabulita. O sea, hay que ponerla aquí en la ofrenda, mano. ¿Cómo de que no? Ahí está, mire, profe. Bandita, pues mire, nada más. Yo estoy aquí rodeado de nuestro ofrendita del Día de Muertos, banda. Ahora solo falta, pues, ya ponerle las velitas. Que es lo, pues, lo importante, ¿no? Lo que le da todo el toque. Vamos a poner una acá arriba. Unas dos acá arriba. Y otras dos acá abajo, ¿no? Aquí están nuestras velitas. Faltan otras dos, Santos. Y las otras dos, güey. Vamos al casó para dos. Chaf. No, si andamos humildes, ¿eh? Si andamos. Disculpen, Mijirafales. No le va a tocar su veladorcita a ustedes, ¿no? Pero, pues, ¿cómo la haremos aquí? Haz de que partimos en la noche. Ahorita aquí ya sacamos los dos como de que no. Aquí tenemos el cortaúñas a la mano, mira. Ahí está, joder. Aquí tenemos la una. Y aquí está la otra, papi. Esta primero, primero. Al lado del profe Eddy. Y aquí ponemos la otra. Bandita, pues ya tenemos aquí todo el pedo listo. Ahora solo falta prender nuestras velitas. Pero para eso apagamos las luces, ¿no, gente? O sea, que se va más perrón aquí nuestra ofrenda. Y así finalizar este videíto, banda. Al parecer se logró el objetivo muy perrón, ¿eh? Porque yo veo esto muy fino, la neta. Pues ahora sí, mis santos. Y me haces paro de apagar las luces para que se haga más perrón esto. Bueno, no, 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 no. De aflojar el foco, ¿no? Para que se nos vaya la luz una vez. Y empecemos este pedo. Ah, perro, mira. Pues ya terminamos este pedo, bandita. Y pues como dice la tradición, hay que dejarla aquí para que los fieles difuntos vengan en la medianoche. Y disfruten de sus sagrados alimentos, ¿no? De sus mandarinitas, de sus cañas, de su red cola. La cañita de oro, papi, que es lo importante. Y todo este pedo, banda. Pues los dejo con esta vista, ¿no? De la ofrendita completa, banda. Para que ustedes la gocen y la disfruten. Pues bueno, mi gente. Muchas gracias por rifarse este video. Ya saben cómo hacer una ofrendita con certificado de humildad. Cámara, mis erasmos. Cuídense un chingo. Vamos a bailar y cantar. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué pedo, güey? ¿Ahora qué mamá estás haciendo, güey? Están bien crúgulos para ti. No mames. Pues no son para ti, güey. No son mamón. Mañana le pongo otra, güey. Deja, me llevo el pomo. Venga, me llevo el pomo, güey. Mañana te lo repongo. Dejalo, güey. Mañana te lo repongo, hijo. Es verdad. Si quieres salir de la casa, por un pomo, cabrón. Vamos a bailar y cantar.